Gerson Rivero, mi querido amigo periodista, con él hemos hecho nacer a Semanario Número 1, así se llamaba, ¿no? Ya va a tener muerte próxima Semanario 1, gracias a Impuestos Internos. Pero, mientras lo voy presentando a mi querido amigo Gerson Rivero, vamos abriendo, por favor, Verónica, usted abre esa latita. Yo prometí que iba a traer atún el faro. Nosotros estamos con Sofía, vi con la Sofía, ¿no? Pone publicidad en el programa, y hablábamos siempre en la mención, ¿no? ¿Querés preparar un plato delicioso? Es Facilingo. Tenés en tu despensa atún el faro directamente del mar a tu mesa. Miércoles, ¿ves? Alejandro, ya se las da en memoria. Y les decía yo todos los sábados, voy a traer atún el faro para que vean que es mi verdad, que es riquísimo. ¿Has probado ya? Sí, claro. Ah, ¿aquí hay pan francés? ¿Dónde está el pan francés para comer con atuncitos? No, pero ahí no pusieron unos cuantos. No. Pero, ¿qué le pasa? Me mata. No, la bolsa, pues ahí es feo, ¿no? Además, quería yo que pongan unos pancitos así sueltos. Pero bueno, Gerson, felicidades, querido amigo. Primero porque el 10 de mayo, el miércoles, fue el Día del Periodista. Y creo que no hay una mejor manera de haberlo celebrado que con buenas noticias. Y una buena noticia es que Gerson ha vuelto a casa al día, el día, como director. Gerson, ¿cómo fue ese salto? Bueno, bueno, primero gracias por la invitación. Nada, un día estaba en casa y me pidió el teléfono una persona del día y le di el teléfono y me llamó para preguntar si quería ejercer el cargo como director, porque estaba renunciando quien había sido subdirector, Aldo Aguilera, que bueno, estuvo 13 años ahí y estaba buscando nuevos rumbos y decidió renunciar. Entonces, nada, yo le pregunté bajo qué condiciones. Nada, y en dos días lo resolvimos. Bueno, porque para mí era una pequeña revancha. Yo ya fui subdirector. Yo me retiré voluntariamente en aquella ocasión por, bueno, algunos desacuerdos con gente que había en ese momento, que ahora ya no está. Y nada, me pareció una muy buena oportunidad, digamos, para aplicar varios conocimientos que uno va adquiriendo a través de la experiencia y también a través de la formación, ¿no? Porque, Gerson, vos comenzaste a trabajar en el deber. En el día. ¿En el día? En el nuevo día, querés decir. Ah, en el nuevo día. Claro. Que fue revolucionario el nuevo día. Claro, exactamente, ¿no? Yo entré al nuevo día como corrector. ¿Cuántos años tenías, Gerson? 22, 22, 23. 23 años. Y ahí me dio la oportunidad de saltar a la redacción Eduardo Gólez, que yo, bueno, siempre estaba agradecido con él. Y José Pumacuzzi, que era el director del día, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya empezó. O sea, el año que viene van a ser 20 años. Después hemos estado con Semanario 1. Sí, bueno, después, bueno, he hecho televisión. La única cuenta pendiente que tengo es radio. Es bella la radio. A mí me pesa no haberla descubierto antes, Gerson. Sí. ¿Has estado en Televisión Boliviana? Televisión, he hecho periodismo digital, ¿no? He estado en P.A.T. Este, y... Bueno, en... Ah, verdad, me había olvidado de P.A.T. Sí. Eh, Gerson, eh, ¿cuál es la coyuntura y cuál es la realidad que vas a vivir como director del día? Bueno, básicamente, eh, fue una de las cosas... Las condiciones materiales y la coyuntura política del día. Las condiciones materiales en los medios, y sobre todo en un medio escrito, son limitadas, pero no solo en el día, en todos los medios del mundo, ¿no? Pero hay un desafío que fue lo que yo propuse de entrada, y que coincidimos, porque justamente es lo que buscaba la gente del día, que es hacer una migración hacia la multimedia, ¿no? Hacia un periodismo multimedia, ¿no? Y ese es el proceso que estamos iniciando, ¿no? Porque es una cuestión, no de gustos, no de tendencia, bueno, sí es una tendencia, pero en realidad es, para mí es supervivencia. Sí. Si no, o sea, nos guste o no, el papel, no creo que muera, pero va a quedar en algo residual. Entonces, tenemos que dar un salto, eh, para mantener nuestros empleos, como periodistas en general, hacia las nuevas tecnologías y los nuevos códigos, los nuevos lenguajes que existen, ¿no? Pero además convencido de que el periodismo no va a morir, eh, yo siento que, digamos, vivimos unos años, los últimos cinco o seis años, con la emergencia de las redes sociales, eh, es cierto, complejo, digamos, los periodistas, ¿no? Porque nos quitaron, eh, el monopolio de la primicia. No tenemos más el monopolio de la primicia. Pero sí tenemos el monopolio de la credibilidad, de la contrastación de fuentes, y se ha demostrado que el público, eh, pide eso, pide, eh, contenido creíble. Y eso... Trabajado. Y eso, claro, y eso lo tenemos los periodistas. Yerson, antes de que sigamos, te quiero decir, eh, Leti Jordán, Tapia, nos escucha todos los sábados, ¿sabes que ella vive en Catar? Sí. Todos los sábados está en sintonía. Y además, no es que de vez en cuando aparece por el Facebook y escucha algo, no, no, no. Escucha todo el programa. Y ahorita ha mandado un montón de corazoncitos. Dice, Maggie, qué linda entrevista con Gerson, un gran cariño para los dos. Gracias. Me acordé de la época que ustedes trabajaban juntos en Semanario 1. Sí, ella trabajaba en la UPSA. Te está escuchando ahorita. Sí, no, un gran abrazo. Siempre estamos, bueno, en contacto a través de las redes también con Leti. Eh, Gerson, va a ser fácil enfrentar este reto. Digo, por la situación económica. No sé cuál es la situación económica del día como empresa en este momento. ¿Es caro, no es caro? Ahora es menos caro que antes, ¿no? Claro. Digo, seguir el ritmo de la innovación tecnológica. Sí, claro, es mucho menos. Es decir, dar ese salto a la multimedia, además, bueno, como lo estamos proponiendo, es mucho más barato. Pero por un detalle, digamos, que a mí me parece importante y que ellos aprendieron la lección. Lo podemos hacer nosotros. No tenemos que contratar a nadie. Gran parte del presupuesto que se fue, no solo en el día, en varios medios, se fue en consultores que llegaron a las mismas conclusiones que podemos llegar usted y yo. Y carísimas las consultorías, ¿no, Gerson? Exactamente. No, entonces, hoy ya quisiera que me paguen como a un consultor, pero no me van a pagar igual que a un consultor. Queda rabia. Pero hay gente preparada, capacitada, y eso es lo que hemos quedado, digamos, y eso es lo que está apostando el día también. Y conoce el medio. Claro, y sin fantasías, digamos, de que al fin y al cabo son empresarios, y cualquier empresario sabe que la base de un negocio es mínimo de inversión, máximo de rentabilidad. No sé por qué los empresarios de los medios usaban la fórmula al revés, ¿no? Máximo de inversión y mínimo de rentabilidad, digamos, de pronto entusiasmados por, no sé por qué, por ejemplo, de otros lados, qué sé yo, que no se aplican acá. Y no es ninguna cuestión chauvinista, por si acaso, porque yo lo último que soy es chauvinista, digamos, ni nacionalista, ni nada de eso. Me consta, lo puedo refrendar. No, sino una cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, el desafío es ese. Es duro por eso, porque vamos a demostrar, o sea, nos toca demostrar que podemos, digamos, con mucha creatividad, con limitaciones, pero además vivimos en una época en que los avances tecnológicos nos lo permiten, ¿no? Es más fácil. Antes que me olvide, está entusiasmadísima Leti, dice, cariños también a Carolina Otonello. ¿Quién es Carolina Otonello? ¿Saben ustedes? Es la compañera de vida de Gelson, la mamá de Felipe. Estaré escuchando, Felipe, la voz de su papá. Dice, ¿ha sido su compañera de trabajo en la UPSA? Claro, trabajó en marketing. Y puro corazoncito, le voy a mandar después a Carolina. Eso por un lado, ahora por el otro lado, hay que enfrentar una competencia de medios tradicionales y de medios no tradicionales. Así es. Otra de las cosas que nos hemos propuesto es eso, ser competitivos, digamos, un poco quitarnos, digamos, igual, ciertos complejos. Y pensar en algo muy integral, digamos, ¿no? Porque al rato se habla de competencia y se piensa en el deber. Y aquí está el día, ¿no ve? Hay un ejemplar del día ahí. Entonces, traigámoslo para que le saquemos una foto a Gelson. Y no se trata de eso, digamos, ¿no? Creo que hoy con los medios digitales va mucho más allá la competencia. O sea, uno termina compitiendo con la televisión, con otros medios digitales. O sea, probablemente sea más competencia EJUTV, digamos. No lo sé. Es algo para descubrir. Y en mi caso personal, bueno, usted sabe, ¿no? Hemos trabajado juntos en el deber. Yo le tengo mucho aprecio al deber. O sea, gran parte de mi carrera se la debo al deber. Entonces, no voy con ningún ánimo así como de rebán. Es imposible. No, no, no. No se puede. No. Porque es como si fuéramos de la misma familia nomás. Claro. Yo lo digo eso todos los días. Yo, cuando pienso en competitividad, no en competencia, pienso en cómo llegamos a la mayor cantidad de personas. Y a los públicos que llegamos, ¿no? Hay detalles interesantes que me he encontrado con el día. Por ejemplo, el impreso es muy requerido en el norte cruceño. En Guarnes, en Montero. Pero además, cada vez que existe un aniversario, por decir, de la Villa, de la Pampa, de la Ciudadela, también genera, digamos, un crecimiento de ventas. Quiere decir que hay zonas que demandan también este tipo de... O sea, demandan el periódico, ¿no? Y es un desafío llegar a ellos también, ¿no? Entonces, eso por un lado, en el impreso. Y por el otro lado, a través de lo digital, la única forma de que un medio subsista es llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Y afortunadamente, hay los medios, los recursos para llegar a ellos mucho más barato que el impreso, digamos, ¿no? Mientras te escucho, Gerson, estoy pensando... Porque así somos los periodistas, ¿no? Estamos conversando y ya hay otra ideita rondando nuestra cabeza. No, que estoy diciendo... ¿Cómo Dios sabe cuáles son los caminos correctos, no? Por dónde debe ir nuestra vida. Vos estuviste a punto de volver a un canal de televisión... De ir a un canal de televisión. Ah, sí. Y hubo un incidente feo. Yo donde voy lo cuento, si te cuento. Aquí no lo voy a decir, ¿no? Pero donde voy lo cuento porque creo que hay cosas que la gente, nuestros compañeros deben saberlo. Y ahorita que te estoy escuchando, te veo en el nuevo día, en el día, sí, le sigo diciendo nuevo día, en el día... Sí, sucede mucho. Pensé en eso. Qué bien que pasó lo que pasó. Claro, al final le tienen a hacer maldades y le hacen favores a uno, digamos. Y le han hecho un favor. Sí. Eso estoy pensando ahorita. Ahora, este... Yo siempre digo que los periodistas sabemos que siempre, todos los años, no importa qué tipo de gobierno hay, es un problema, es una profesión, es un trabajo que enfrenta el mismo desafío. El poder no quiere que uno cuente lo que está haciendo. No quiere ser fiscalizado. Ahora, estamos viviendo unos periodos más difíciles que en otros tiempos. Es lo que yo siento pensando en mis 30 años. Siempre han habido algunas dificultades, pero creo que no en la dimensión, en la forma como estamos viviendo en este periodo. Y no digo tanto por la presión del poder político, sino por las respuestas que estamos dando desde el gremio o desde los medios. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Con qué mirada, con qué ánimo estás llegando a tomar la dirección del día, a ser el capitán del barco de este equipo de periodistas, de gente que trabaja en prensa en el día, en esta coyuntura? ¿Cuál es el ánimo que tenés? A ver, yo, a mí me ha tocado trabajar, como decía mi post, para moros y cristianos, digamos. No he estado en medios opositores, entre comillas. Yo no creo en los medios independientes, no creo en ese concepto, digamos. Todos los medios tienen algún interés. Entonces, he estado en medios que en esta coyuntura política se ha dicotomizado entre oficialistas y opositores, con más o menores matices. Y en todos, dos cosas. Uno, me ha ido bien. O sea, considero que me ha ido bien. Sobre todo, ¿por qué considero que me ha ido bien? Por el reconocimiento que uno tiene después de los compañeros de trabajo, que es para mí el mejor indicador. Y por otro lado, me ha ido mal, en algunos casos, con los propietarios, digamos, de los medios. Porque yo estoy del criterio que los periodistas somos periodistas, básicamente. Independientemente del medio que estemos, hay principios básicos, digamos. ¿No? Por eso yo no tengo miedo de... Yo he trabajado en el Canal 7 hasta hace un año. No tengo ningún problema en decirlo. Y si alguien me dice que sos masista, este... Nada, me rebala, digamos, ¿no? Y ahora trabajo en el día que los propietarios son diametralmente opuestos al gobierno. Sigue siendo la familia... Sí, Marinkovic. Marinkovic. Ajá. No me venía el apellido. Dios, tengo esa... Hay un directorio, ¿no? Pero sí, básicamente. Pero justamente, lo interesante es que en ambos casos, cuando las personas que me han llamado, me han llamado para tratar de quitarle el matiz a ese medio, digamos. Tanto de un lado... De un lado o del otro. Como del otro, digamos, ¿no? Y por eso yo he aceptado. Este... Creo que hay un... Estamos viviendo un momento en que, no sé, de transición, me parece, como que de resignación, en realidad, ¿no? Entonces, los medios están como un poco adormecidos, todos, ¿no? Esperando que pasa hasta el 2019, supongo, digamos, ¿no? No se ve nada en el horizonte, pero a la vez se espera que surja algo, ¿no? Creo que la última aparición, digamos, entrando un poco en el panorama político de los seis personajes, esto que no generó, no enamoró, digamos, a los opositores. Y en el oficialismo, está todo igual, digamos, ¿no? Lo que sí hay una preocupación en realidad es en lo económico, ¿no? Que es justo, mira, ese tema ha salido en tres entrevistas, ¿no? De esta mañana. Desde diferentes ámbitos. La preocupación por el tema económico. Y trasladado al campo periodístico, es fuerte. Es fuerte. O sea, yo considero que incluso los grandes medios están en un periodo de supervivencia ahora, ¿no? Y eso es obligado a hacer cálculos que son políticos, pero en realidad son económicos, ¿no? El fondo, la principal motivación es económica. Es económica y es supervivencia, digo yo, ¿no? Ahora, eso por un lado, en lo que corresponde a los dueños de los medios de comunicación. ¿Y en lo que tocan los periodistas? Hay un fenómeno, justamente a causa de esta situación económica, la rotación es muy alta, me parece, en los medios. Entonces, cada vez son más periodistas jóvenes los que están en las redacciones. Nuestros colegas, o sea, nuestros contemporáneos, si no están en un cargo de dirección, de jerarquía, no están trabajando en medios, digamos, por lo menos no en los medios tradicionales. Están trabajando en medios alternativos, en instituciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con estas nuevas generaciones? Lastimosamente, vienen con muy poco background. Para ellos la vida comenzó con Evo Morales, digamos. No existió un antes, digamos, ¿no? No tienen comparativo, digamos. Porque son chicos que ponganle que tengan 23 años, 24 años, 25 años, ponganle que tengan 30, ¿ya? Tenían 18, 19, 15, 12 cuando comenzó el gobierno de Evo Morales y ellos empezaron a tener conciencia. Entonces, yo lo que he notado es que la mayoría de los colegas, todo, para bien o para mal, su referente es el periodo de Evo Morales. Y eso limita mucho, o por lo menos genera, digamos, ciertas brechas generacionales, digamos, ¿no? Oye, increíble lo que me estás diciendo porque, claro, Evo Morales a nivel nacional, Rubén Costa a nivel departamental, Perci Fernández en el municipio. Claro, no han conocido a nadie más. Y han conocido a Chávez en Venezuela y a Cristina en Argentina y así. Lula en Brasil. Lula en Brasil. Y esos son sus referentes, digamos, ¿no? Esos han sido sus referentes, digamos. Ahora, ¿tu redacción es más de gente joven en este momento, Gerson? Sí. Gente joven, gran parte de la que yo dejé hace cuatro años, que, digamos, siguen siendo jóvenes, pero ya han adquirido, bueno, cuatro años de experiencia, digamos, ¿no? Yo te hacía esta pregunta porque, como vos, a mí me ha tocado trabajar también en medios completamente diferentes unos de otros. Siempre recuerdo mi primer trabajo en el mundo, que era de la CAINCO en ese momento, ¿no? Pero de una CAINCO mucho más conservadora y cerrada que la que tenemos ahora. Digamos, pucha, pues ahorita vos vas al presidente que es Jorge Aria o al mismo Luis Barberí. Incluso me acuerdo cuando estaba Eduardo Pájera, ¿no? Es otra CAINCO. Claro. Ni idea a la que me tocó a mí en el 84 estoy hablando. Y decía, claro, por suerte yo tenía un jefe de redacción que era el don Gastón Requena, pero sobre todo un subjefe que era Germán Casasa, ¿no? Que era lo que nos ayudaban a que hagamos algunas dañineras, digamos, que metiéramos notas que no se podían, pero eran muy cerrados, ¿no? No se podían hacer notas a dirigentes sindicales, uh, Jerez Gustiniano estaba vetado, Burgos, que era el de YPFB, me acuerdo. Bueno, pero, y he tenido trabajos muy libres como fue en el Nuevo Día. Para mí, mis años dorados fueron por el equipo, por lo que representó el lanzamiento del Nuevo Día. Oye, revolucionó todo, ¿no? Pero digo, siempre ha habido una forma de ser, independiente de quién sea el dueño y de las dificultades. Yo he hecho en falta eso ahora, Jerez, en las nuevas generaciones. Y no sé si es porque ya estoy vieja y digo, nosotros éramos más periodistas, ¿no? No voy a decir mejores, más periodistas, y ahora son menos periodistas. Claro, es que les tocó vivir ese periodo que digo yo, en que los medios se convirtieron en trincheras, ¿no? Y no había opción al disenso en ninguno. Recién ahora, me parece que recién ahora, además con la emergencia de los activistas ambientales y la aparición de otros temas, descubrimos que hay problemas en la ciudad también, porque durante 10 años no existieron problemas en la ciudad. Todos los problemas eran nacionales en el periodismo, ¿no? Entonces, como que hay toda una generación que se, insisto, se creó, digamos, como con sus referentes, digamos, Evo Morales y toda la, giraba en torno a si sí o si no. No habían puntos intermedios. Y eso en periodismo es fatal. Amigo o enemigo era, ¿no? Claro, eso es fatal, digamos, ¿no? Y triste, además. Triste, digamos, ¿no? Porque... Frustrante. Claro. Hay toda una generación que, digamos, recién ahora, y eso es lo que yo siempre donde voy trato de imponer, cuestionen. Se animen a cuestionar. Son muy, muy, muy pocos cuestionadores, digamos, muchos, muchos colegas, ¿no? No hablo del día, hablo de los medios que he estado. En general. ¿No? Muy poco. Y así hablan con cierta timidez en off, digamos, ¿no? Pero difícilmente lo transmiten eso en su trabajo. Entonces, ese es un poco el desafío, ¿no? Yo veo también, el otro día estuve hablando con un par de reporteros de televisión, jovencitos ellos, y después de que me hicieron un par de preguntas por el día del periodista, le pregunté yo a ellos cómo estaban trabajando. Y, claro, un poco primero con miedo de decirte algunas cosas, ¿no? Dice, no, pues uno no puede salir y hacer la entrevista como uno quiere. O sea, ya hay, uno tiene que preguntar, ¿puedo ir donde Julano? ¿Esta pregunta se le puede hacer al perengano? ¿Va a salir la nota que vamos a ir a cubrir de tal organización o de tal institución? Creo que eso es mucho más notorio ahora que antes, oye. Es probable, ¿no? Sí, es probable. Y ahora, la otra, perdón, Gerson, la otra, que yo veo una dificultad y que todos los días yo misma me pregunto si estoy haciendo bien, si he perdido lo que tenía antes, si me ha ablandado, si estoy dejando de ser coherente. Mi gran preocupación es esa, ¿no? Dejar de ser coherente. Claro. ¿No? Con algo que ha sido toda mi carrera. Ahora estaba leyendo yo un titular, no sé si el Nuevo Día tiene la misma nota. El titular principal del deber que dice, redes de prostitución se llevaron a 2.500 jóvenes. El caso de Xiaomi, la boliviana que huyó de sus captores en Perú, puso en alerta a las autoridades. La policía de ese país confirmó que prostituyen a mujeres bolivianas en la Rinconada y en Piura. Las redes las sacan por rutas clandestinas. Y después hay una frase, es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Bueno. Generalmente los medios, estoy leyendo el titular del deber, pero puedes ver cualquier informativo de televisión, un informativo de radio, ves que las noticias son así, de preocupación, de censura por la prostitución. Pero sin embargo, sigue costando que los medios sean coherentes en eso, de decir, yo no voy a fomentar la prostitución, entonces no tengo clasificado de 20 compras de sexo, no voy a tener en mis informativos a las chicas vestidas, no digo como modelo, porque no están ni como modelo, ¿no? Con sus escotes y minis, mientras que los hombres están de trajecitos, saco y corbata. O sea, cuesta mucho tener, estoy hablando de este tema porque es un tema sensible, pero lo podemos poner, podemos poner otros ejemplos. Sin duda. ¿Cómo enfrentar eso, Gerson? Yo, voy a poner un ejemplo. Yo creo en el metro cuadrado de influencia que uno tiene, que lo tiene que aprovechar. En Bolivia TV... Esa está buena, el metro cuadrado de influencia que uno tiene. En Bolivia TV, los criterios para elegir a las chicas que daban las noticias o dirigían programas eran exactamente lo mismo de toda la... Yo he visto casting, hacían los casting, decían, a ver, dése la vueltita, cosas así, ¿no? Y se suponía que, bueno... Entonces, nosotros necesitábamos contratar a dos reporteras y yo convencí a todo mi equipo de que ese casting se haga sobre otros criterios. Y entonces, se hizo un casting que consistía en hacer una entrevista personal que la hacía yo y donde le hacía ciertas preguntas, no capciosas, pero que me permitían tener claro qué es lo que pensaban, digamos, qué criterio pensaban. Entonces, tenían un test de conocimiento y una prueba de cámara de desenvolvimiento, ¿ya? Es decir, cómo... ¿Cómo lidia con la cámara? Exactamente, ¿no? Porque eso en televisión es muy importante, ¿ya? O sea, hicimos una preselección de 35 candidatas y bueno, y la que ganó, la que ganó, no tenía ningún... no era fea, pero no tenía ningún... o sea, fea en los términos estéticos, digamos, convencionales, digamos. Pero no era una modelo, digamos. No era una Barbie, ¿cómo? Respondió, tenía un cuestionario de 30 preguntas, fue la única que lo respondió a los 30. En la entrevista igual me dejó una muy buena impresión por los criterios que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las preguntas que tenía que ver, qué opinaba ella del uso de la imagen de la mujer en la televisión, ¿no? Increíblemente, la mayoría no tenía problemas con eso, ¿no? Unas cuantas, este, sí tenían posturas claras, ¿no? Muy pocas. La mayoría no tenían ningún problema, decían, no, es que es una forma de oportunidad que nos dan, qué sé yo. Y en realidad eso es la base de... Eso me llama la atención. Eso es la base del acoso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con esos criterios se contrataron a las dos nuevas que funcionaron muy bien. Y, bueno, tema aparte es que ya una no está por, no sé, por qué problema en el canal, digamos, ya, ¿no? Vería cuestiones de cómo funciona el canal, digamos, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es que se puede aprovechar esos 50 centavos de poder para tratar de hacer cosas bien, digamos, ¿no? No me queda la menor duda y la convicción, la mantengo, de que no hay cambio grande. Que el verdadero cambio comienza con los pequeños cambios que haces vos. Claro. Que cada uno haga lo que le corresponde, digamos, ¿no? Ahora, cuesta mucho eso. Tal vez vos en el día vas a tener mucho más libertad que en P.A.T. o que en Televisión Boliviana, que son medios más estructurados y más grandes, ¿o no? Yo creo que sí. Espero que sí, en realidad. Y, este, pasa también por tener paciencia, ¿no? Y aguante, ¿no? Porque, y ser bastante pedagógicos también, porque la imposición no sirve de nada, ¿no? Yo recuerdo en P.A.T. entré a dirigir la revista El Mañanero y estaba basada en lo que hace el búho. El búho es el periodista que se queda toda la noche y, entonces... Que está en las policiales. Sí, aparecen, este, ensangrentados y qué sé yo. Y esa era la, la, esa es como la primicia del, o sea, totalmente amarillista, ¿no? Y la otra pata del programa eran modelos todos los días, de fila, en lencería, no sé qué, no sé cuánto. Y yo tenía, por suerte, el apoyo de un productor argentino con el que coincidíamos en la mirada, ¿no? Y nos costó mucho, pero tuvimos que sentarnos con las chicas, las productoras, porque no le entraba en la cabeza. Y explicarle y decirle, mira, esto no es noticia. El morbo no es noticia, pero es lo que vende. Dice, bueno, si es lo que vende, ¿por qué lo que vos mirás es CNN, mirás la Globo y las grandes cadenas internacionales? ¿Acaso te ponen eso? Ni idea. No. La gran demanda del público es contenido serio. Es contenido serio. Entonces, logramos convencerla, no es convencerla la palabra, sino que ella, digamos, se dé cuenta, digamos, en este caso, esta chica, esta productora, ¿no? Y bueno, y eso para mí es un logro, porque ella en su próximo trabajo lo va a aplicar, lo va a aplicar o por lo menos se le va a quedar, digamos, ¿no? Es imposible que si alguien asume un conocimiento o una forma de ver las cosas, después se vaya para atrás, digamos. Ese es nuestro metrito de influencia que tenemos, digamos. Vos lo vas a saber aprovechar muy bien en el día. Seguro que sí. ¿Sigue en el kilómetro tres y medio cadena Cristo Redentor o no? ¿Dónde está el día? No, el día está en el kilómetro ocho. Ay, ¿verdad? Entrada del remanso. Entrada del remanso, pues si está ahí hace harto, yo he ido ahí. Claro, está. Vos estaba ya de subdirector, pues son las nuevas. Decí vos, yo todavía estoy anclada en el viejo local. Ahí está ATV nomás. Ay, 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 ay. Estás allá. Sí. ¿Hay oportunidades para gente joven, periodistas nuevos, fotógrafos nuevos? ¿Hay oportunidades de trabajo en el día o no? ¿O está cerrado? No, cerrado no. ¿Está copado? No cerrado, copado. Sí, no. Bueno, la idea es generar, digamos, esas oportunidades de trabajo. Pero además me interesa mucho generar sinergias, ¿no? Por ejemplo, acá estuvo el otro día Rafael López, pero no el diputado, sino un chico de La Paz, que él hace periodismo de datos. Trabaja de eso, ¿no? Por ejemplo, con él estamos a punto de, nos hemos reunido, yo lo conozco de La Paz, él, para generar un espacio en que se haga periodismo de datos, digamos, ¿no? La idea es que, bueno, vaya creciendo el día de abrir las puertas para mucha gente, fotógrafos que no tienen donde poner su trabajo, artistas que no tienen donde poner su trabajo, periodistas que no tienen también. Vamos a tener algunos, unos cuantos pasantes también, que lo interesante es que estos pasantes no van necesariamente por la necesidad de un académica, sino que quieren aprender, ¿no? Entonces, retomar un poco el viejo nuevo día, que suena metafísica popular, fue una escuela, ¿no? Fue una escuela y un poco la idea es recuperar ese espíritu escolar, o sea, pedagógico del día, ¿no? Pero paso de Alfonso Cortés. Ah, ya. Gran valor Gerson. Así como es. Pocas palabras, tres palabras. Gran valor Gerson. Bueno, gracias. Es que somos bluministas los dos. Bueno, Gerson, estamos ya al final, al final, acabando. Mirá, ya llegó el guardia, el protector de mi querida Vero. Después de que terminemos vamos a tener una charlita aquí. Es que es nuevita, pues, desde su primer día, su primer sábado aquí. Ah, ya. Gerson, querido, yo te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Suerte, muy buenas energías. No tengo la menor duda que vas a saber explotar a cabalidad tu metro cuadrado de influencia y de poder. Este, y aquí está este espacio bellísimo que tenemos en Semanario 1 todos los sábados para lo que quiera el día. Seguro. Para comentar, mandarnos el viernes llamadas para el sábado, las comentamos. ¿Cómo les maneja? Seguro. Este, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer a la gente del día. Este, a don Marcelo Santa Cruz, que es el presidente del directorio, que la verdad es muy amable conmigo. Como, este, tenemos buena, buena sinergia. Porque es difícil que cuando uno se va de un lugar, después lo llamen, ¿no? Y entonces para mí eso es muy valorable, ¿no? Es muy valorable porque significa que a pesar de que en su momento, este, vamos a decir, yo abandoné el barco, ellos consideraron que el trabajo que estaba haciendo les servía, ¿no? Fue un buen trabajo porque si no, no te hubieran vuelto a llamar. Probablemente. Sin duda alguna, ¿no? Besos a Felipe, besos a Carolina. Yo me voy a sumar a Leticia. Nos vamos a ir ya, tenemos una canción para despedirnos, pero tres anuncios cortingos. Primero, la Orquesta Filarmónica de Santa Cruz va a estar tocando mañana en el Ventura Mall de 5 a 6 de la tarde, si no me equivoco. Es 15 minutos con Tchaikovsky. ¿Cafecito tenés? 15 minutos con Tchaikovsky. Es el preámbulo, es la preparación para el gran concierto que están preparando nuevamente en el Teatro The Eagles, el 20 y 21 de mayo de este año, es que no, por supuesto, ¿de qué otro año va a ser? Pero vayan a Ventura Mall mañana a las 5 de la tarde va a estar la Orquesta Filarmónica, va a estar su director Isaac III, va a estar un director invitado que llega desde Polonia, que es Rubén Silva, va a estar la pianista también invitada, Marianela Aparicio, y un músico internacional, William Santos, que llega desde Brasil. Vayan a escuchar, van a disfrutar. David, ¿sabe cómo es bonito? Usted, cuando estaba en Sousa Infanta, iba, ¿no ve? Iba, escuchaba, tomaba fotos. El otro anuncio cortingo, cortingo también, es que mañana hay una maratón, se llama Carrera Kilómetros por Amor, la organiza la promoción 2017 del Santa Cruz International School. Miércoles, mi inglés, este es espectacular. El propósito es ayudar en el tratamiento de niños que padecen cáncer, va a ser a partir de las 7 de la mañana en el Urubó Golf. La inscripción, que es 120 bolivianos, va todo como aporte, todo lo que sumen va a ir para ayudar en el tratamiento de los niños con cáncer. Y lo último, Casacor, su última noche, hoy a partir de las 6 y media de la tarde, en la avenida Los Cusi, casi alemana, hasta las 11 y media, boletería abierta, pero uno se queda, si quiere, hasta la una ya disfrutando de la música y la guitarreada. Son los tres anuncios, nosotros nos vamos, nos vamos, qué bárbaro. No pudimos hablar de hartas cosas que teníamos en agenda, ¿no? Nos hace falta más tiempo, David. Nos vamos escuchando aquí en... Julieta Venegas. Ah, Julieta Venegas y Marisa Montes. Escuché esta canción de Bella. Se llama Ilusión. La canción es de Marisa Montes. Canta Marisa en portugués y Julieta Venegas en español. Chau, gente. Nos vemos el próximo sábado. Escucha, pues, de Bella. No sé, yo solo sé que ella se fue. Mi corazón... Mi corazón... Desde entonces la dalla... Vi la canción... Gracias.